Muy bien, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Ahora sí, formalmente, gracias por participar. El primer Ateneo del grupo GESARA-R. Queremos con Rodrigo que esto sea un clásico dentro del grupo. La verdad es que es una iniciativa muy interesante. Obviamente refleja la misma idea de los Ateneos bibliográficos que hacemos en el hospital. Es decir, tratar de enseñar para aprender, como dicen los pedagogos. O de altruismo egoísta, como decía Aristóteles. Es decir, aprendo y comparto lo aprendido. Me parece que es el mejor ejercicio que podemos hacer en un círculo virtuoso. Ahí Yami te dice que te lo envió Sophie, ¿sabes? Así que bueno, vamos a presentar hoy, y gracias a la comisión, ustedes saben, el grupo GESARA lo hemos dividido en virtud de la especialidad o de la enfermedad, en distintas comisiones o grupos que intentarán entonces estudiar un poco más, investigar un poco más sobre esto. Y para esto justamente son los Ateneos bibliográficos. El primer grupo de comisión es el de Calidad de Vida y Sexualidad, que agradecemos hayan roto el hielo para poder empezar primero. Así que, Rodri, si querés presentar, o se presentan solas, como quieran, la primera expositora. Van a ser dos expositoras del grupo, con tres o cuatro artículos de acuerdo a lo que dure la charla. Se merecen que sean presentadas a las chicas. Bueno, también darle la bienvenida, junto con José, a todos los colegas, en este, como dijo José Luis, un espacio que hemos pensado para actualizarnos, en un tema casi que abarca gran parte de nuestra especialidad, y que está tomando mucha relevancia este año, creemos, con José Luis, la artritis reumatoideal, lo que va del año y lo que va a pasar, y lo que queda del año. Así que, para mí, es un honor presentar a dos reumatólogas, que no solo son de la sociedad, también son de la provincia de Buenos Aires, la doctora Yamila Chichosky, ella es médica reumatóloga, está en la zona de Berazategui, y que va a comenzar, y a la doctora Sofía Veloso, que también está aquí en la ciudad de La Plata, así que la verdad que tenerlas cerca también es un honor. Yami, todo tuyo. Ok. Ahí está. Bueno, hola a todos, nosotras estamos arrancando con la actividad, estamos un poco nerviosas porque es la primera vez que hacen ser un ateneo online, y es el primero que se va a hacer, así que, nada, cualquier cosa que salga mal, sepan disculpar. Nosotras preparamos, dentro del grupo, lo que tiene que ver con sexualidad y calidad de vida, cinco artículos, veremos a lo que llegamos. Yo voy a hablar inicialmente de sexualidad, Sofía Veloso, más de salud reproductiva, que le interesa mucho, y si terminamos de los cuatro artículos que tenemos de estos dos temas, yo tengo un artículo de calidad de vida, vemos cómo estamos de tiempos y de ganas. Bueno, arranco. Este artículo que voy a contarles es un artículo publicado el año pasado, en el 2020, en Sexmed, que es una revista específica de sexología, lo hizo el Centro Biomar del doctor Pedro Santos Moreno, que es un colombiano de PANELAR también, junto con el Instituto de Salud y Educación, también de Bogotá, Colombia. En primer lugar, lo que cuenta el artículo, en la introducción, es que el artículo tiene una alta prevalencia en Latinoamérica, de 0,9 a 1,5, que tiene una incidencia elevada entre la tercera y la sexta década, y que tiene una alta incidencia de salud sexual, que va entre el 30 y el 70% en las diferentes series. Esta importancia que tiene estas décadas de la vida, también es importante en los desordenos sexuales, ya que es una época donde hay mucha actividad sexual, o debería tener la posibilidad de tenerla. Clasifican a las disfunciones sexuales en disfunciones del deseo, en disfunciones o pérdida de la excitación, en alteración del orgasmo, y en dolor sexual o dispareuna, diferenciando el dolor sexual, como un dolor no relacionado con el coito en sí mismo, sino con cuestiones articulares, musculares, óseas. Hablan de que la artritis reumatológica tiene una alta incidencia de fatiga, dolor crónico, discapacidad física, efectos a los medicamentosos, imagen corporal alterada por el uso de corticódeos, por la deformidad articular, etc. En los métodos del artículo, este es un corte transversal, es una revisión de base clínica que ellos tienen, ellos tienen un centro monogaliente de reumatología, pero con todas las especialidades para atender enfermedades reumáticas, entre ellas cuentan con un equipo de psicología, tienen tres psicólogas, que son las que hicieron estas entrevistas previamente, y tenían guardados los datos acerca de las disfunciones sexuales que tenían sus pacientes. Hicieron la revisión de estas entrevistas en particular, tenían que hacer pacientes con artritis mayor de 18 años, con HAC y DAS28, y que hayan hecho la entrevista psicológica. La variable dependiente era la disfunción sexual, y las variables independientes evaluadas, eran el DAS28, lo debían en mayor y menor a 3.2, el HAC en mayor y menor a 1.1, edad, sexo, escolaridad, trastornos del ánimo del sueño, tratamientos convencionales y de más, y de más, y la evaluación de la disfunción sexual, se hizo a través de la entrevista psicológica, donde se evaluaban aspectos psicológicos, sociales, y la percepción y actividad sexual basada en el DMS. Ellos no aplicaron una escala de evaluación de sexualidad como la escala de disfunción sexual femenina o la escala de disfunción sexual masculina, sino que ellos evalúan a partir del DSM-5 cómo siente la persona su disfunción sexual, o su función sexual. El análisis estadístico es un análisis descriptivo de frecuencias relativas y absolutas, utilizan la prueba de Shapiro-Wilk para variables numéricas, hablan del riesgo relativo por dos ratios, y realicen un modelo de regresión múltiple, para evaluar lo que fue clínicamente significativo, y eso es un determinante mayor. Y estimaron la prevalencia en todos los pacientes atendidos en el centro hasta el día del corte. Entonces, tenían atendidos 1.436 pacientes que habían sido atendidos y que habían hecho la entrevista psicológica, de estos 1.436 pacientes, el 80% eran mujeres, con una edad media de 56 años, el 60% estaba en pareja y tenían un tiempo de evolución medio de 11 años. El 33% trabajaba, el 33% estaba retirada, el 30% era mal de casa, y el 3% estaba desocupado. El 65% estaba en remisión, un 15% en baja actividad, y solo con más de 3.1, 25.7%, y con biológicos, solo con alta actividad 3.1, y con biológicos el 26%. El 42% tenía comodibilidades, y la disfunción sexual estaba presente en el 29,6, si ustedes se acuerdan, los trabajos pobres hablaban de un 30 a un 70, o sea que tienen un valor de corte bastante bajo, más cercano a los que no están discretos en la literatura, el 76% de las personas con disfunción sexual eran mujeres, y tenían una mediana edad de 53 años, que era bastante similar a la de la población general con artritis. Dentro de las disfunciones, lo más común fue la dispareunia, que era más común en mujeres, tenían insatisfacción sexual el 29%, disfunción sexual el 19%, pérdida de la C el 15%, disminución de los larmos el 10%, que era más común en mujeres, y eyaculación de los hombres, obviamente en los hombres. Los pacientes que tenían disfunción sexual, encontraron que tenían una relación con el HAC, y cuanto mayor HAC, pacientes con mayor disfunción sexual, y esto era clínicamente significativo, lo mismo con el HAC, un HAC mayor a 0.5, ya era un determinante de mayor disfunción sexual, y los pacientes que tenían un DAS 28, un HAC elevado, tenían un riesgo relativo a tener disparamia de 4, un descenso del orgasmo de 0.1, y una disminución del deseo de 0.6. Esto es, en la primera fila están los pacientes con DAS 28 alto, y en la segunda fila los pacientes con HAC. Siempre fue más determinante el DAS 28 que el HAC. Y en la edad de sin multivariado, el sexo femenino, el DAS 28, la depresión, el trastorno del ánimo, y nivel solo, fueron determinantes la disfunción sexual. Y en la discusión, yo te entiendo que el problema actual de la artritis, está focalizado en medicamentos, que los reumatólogos no hablan de la enfermedad sexual, y que la disfunción sexual de la población es del 25%, y que en la artritis se ve hasta en el 70%, que las disfunciones sexuales se ven afectadas, tanto con problemas físicos como psíquicos, y que esto está relacionado con la actividad de la enfermedad, con la depresión, la depresión es muy importante, con la imagen corporal alterada, trastornos del ánimo, que no necesariamente hacen depresión, que llevan a la larga a una baja socialización, y una dificultad para mantener la relación emocional, que afecta más al sexo femenino y a mayor edad, pero si bien es lo mismo que en la población sana, es más frecuente en las mujeres, y que los hombres hay disparos, y lo cual no es común en la población general, y mayor número de personas con eyaculación precoce. Se cree esto, tiene que ver con algún tipo de medicamentos, pero se cree que tiene que ver con la cuestión más emocional que los medicamentos. Y lo que ellos plantean al final de todas las discusiones, es que ellos creen que es muy importante una relación más fluida entre el médico y los pacientes, para que sea una relación más confiante que el paciente pueda hablar, no solo de sus dolores, sino también de su enfermedad sexual. Hasta acá es. Gracias, Yami. La idea es, para que sea más dinámico, entre artículo y artículo, si alguien tiene alguna pregunta o duda con respecto al artículo, que pregunte. Yo tengo una pregunta. ¿Encontraron alguna relación, o se analizó, o quizás tengas vos conocimiento, con el consumo de corticoides? Porque, digamos, o si tienen alguna, o la existencia de alguna comorbilidad, como diabetes, que puede estar relacionado con algún tipo de... Bueno, no está en el artículo, si está en la población general, eso, el tema de la diabetes, es el primer factor de impotencia, causal de impotencia, en los hombres, en las mujeres, no tienen una disfunción específica, el hecho de padecer diabetes, y los corticoides en sí mismos, como medicamentos, no se ha encontrado, en todo lo que yo le digo, sexualidad, una relación, pero sí, en cuanto a la imagen corporal, a la presencia de estrias, violasias, a la presencia de... de el sutilismo, etcétera, ¿no? A todos los efectos adversos, que dañan mucho la imagen corporal. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, se puede desmutear, no somos muchos, así que, que se puede desmutear, si no, Yami, mientras tanto, ahí está. Hola, Yami, te quería hacer una pregunta, soy Javier Rosa, entiendo que hicieron multivariado, y compararon los que tenían disfunción sexual, versus los que no lo tenían, pero, ¿no crees que por ahí, un grupo control, le hubiera hecho falta, digamos, en el diseño del estudio? En este diseño en particular, ellos no toman, usan como grupo control, a los 800 pacientes, que no tienen disfunción sexual, pero no los incluyen en el análisis, o sea, no es que miran si ellos tenían mayor o menor gas, no lo hacen. Lo cierto es que a mí me llamó la atención, la población que ellos relatan, primero, porque es una población con baja actividad, segundo, que es una población con baja frecuencia, disfunción sexual, creo que tiene que ver con el tipo de centro de atención que son, que son un centro con todas las áreas de atención, y que eso hace que el paciente esté un poco más contenido. Te estaba diciendo que en la mayoría de la serie, lo que se ve es una disfunción sexual mucho mayor, siempre alrededor del 50% y no del 30%, como en este caso, y siempre las poblaciones, a ver, depende por supuesto de donde estén, tienen niveles de actividad más bajos, porque hemos logrado con los medicamentos mejorar mucho la actividad, pero bueno, no han evaluado otras cosas, como por ejemplo compromiso de cadera, y otras cosas que sí se han evaluado en otros estudios. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Lo que a mí me resultó interesante, mientras José lo arregla, lo que me resultó muy interesante es el líneas de pacientes de este trabajo, porque trabajo sin perdón en los 100, los 120, los 100. Sí, creo que es un estudio difícil de hacer, porque hay muchas variables que pueden influir en la disfunción sexual, desde lo orgánico, la medicación, la limitación, la discapacidad funcional. Un poco el estudio concluye que apunta más a lo emocional, o a lo orgánico, qué es lo que más, a pesar de las correlaciones con Haki y DAS. Claro, por un lado Haki y DAS, y por otro lado, la cuestión está de vivir solos, del trastorno del ánimo y la depresión. Eso también le dieron como factores relacionados, o sea, que fueran ambas cosas. El hecho de que sea, debería una población como siempre, mayor en mujeres que hombres, el hecho de que haya sido más frecuente en las mujeres, también en las mujeres será más frecuente la depresión. Entonces, también ahí se sumaba mucha mayor disfunción. Pero esto es algo como bastante observado, que hay mayor depresión en nuestros pacientes con artritis. De hecho, el otro día estuvimos en una charla con Rodrigo, que un colega, creo que era peruano, hablaba de la prevalencia de depresión en los pacientes con artritis, que es mucho más alta que en la población general. La población general ronda entre el 3 y el 6%, y en la artritis en el 70%, en un estudio que habían hecho ellos. Sí, es la comorbilidad más frecuente, la depresión. En el estudio que se hizo acá, cuando se hizo el estudio Comora, que era de comorbilidades en artritis reumatoidea, en las cardiovasculares la hipertensión, y estaba en un 40%, y casi en un 60%, la depresión. Sí, la mayoría de las series es por arriba de 50. Sí, pero no se explora tanto el tema de la sexualidad. Yo, que me acuerdo, lo único que leí o vi fue el que hicieron ustedes con el tema de, me acuerdo, con Placa de Calera. El cualisex. El cualisex. Y que también lo hizo Fer Sommerfleck en Spont. En Spont. Yo mencionaba un grupo control, porque yo creo que, no sé, pero en la población general también debe ser alta la discusión sexual, sobre todo por los factores sociosos. Sí, pero no de estos valores. Sí, por eso, no lo sabemos, pero es razonable pensar que patologías como las artritis van a relacionarse con esto, pero habría que ver si es mayor, así como cuando uno estudia mortalidad, por ejemplo, es razonable estudiar con una población general. Me pasa que, bueno, yo no los quise poner ahora porque son artículos más viejos y me pidieron que sean del último año, pero hay artículos hechos de controles con población sana y es mucho mayor, porque en realidad, que es lo que yo les decía, en este trabajo en particular es bastante baja la presencia de función sexual, pero cuando hablamos de otros con grupos control, estamos hablando de un 60, un 70 contra un 20, un 15. Entonces, ahí sí hay mucha diferencia con fuerza de la sangre. Sin embargo, cuando lo comparás con fibromialgia, la fibromialgia tiene mayor disfunción sexual que la artritis. Y la psoriasis anda más o menos igual, la artritis psoriátrica. Mientras, si querés, un descuento que con Sofi y con Sabrina hicimos un trabajo de sexualidad, lo presentamos en la beca de Conutro y lo presentamos a la Comité de Ética y lo presentamos a través de GESAR para hacer un trabajo justamente con un grupo control, un trabajo en sexualidad, un trabajo perspectivo para evaluar una terapéutica en dos grupos de terapéutica versus un grupo control en pacientes con artritis que vamos a necesitar ayuda porque vamos a necesitar pacientes que lo mandamos ya para el grupo GESAR y que el que está interesado se puede conectar conmigo, con Sofi, para ver cómo hacemos. Hola, ¿cómo les va? Hace un tiempo nosotros en el Argerich habíamos hecho un trabajo de AR y sexualidad y lo estoy buscando, por eso no quería meter bocado, pero no lo pude encontrar. Perdón los chicos atrás. Y te lo mando, Yami, porque estaba bueno, lo presentamos en muchos lugares como para sumar y obvio que nos prendemos en lo que necesiten. Ahí está. Perdón, pensé que ya lo dejaba compartir. Bueno. ¿Arranco entonces? ¿Les parece? Sí, vale, Sofía. Bueno, mi nombre es Sofía Belloso, como el interbelloso de la placenta, si se acuerdan. Ya hace casi un año estoy viviendo en América, me mudé, estoy en el interior trabajando bastante, así que tampoco estoy viviendo en La Plata, Rodri, no quiero no quiero no estoy tan al día corregirte, claro, para actualizar un poco los datos demográficos míos. Así que bueno, Yami me invitó a formar parte de la Comisión de Sexualidad y Calidad de Vida, acepté, así que hace poquito que estoy con esto, y bueno, inauguramos los Ateneos, así que espero que los disfruten. Bueno, este trabajo es el estudio Precara, se publicó en julio de este año, en 2021, por un grupo de reumatólogos de los Países Bajos. Ellos, bueno, justifican este trabajo haciendo mención a la eficacia que ha tenido el T2T en los pacientes con artistis reumatoidea, pero lo que sí se desconoce es que si este T2T también se puede aplicar a las pacientes gestantes con artritis reumatoidea, y haciendo especial mención que es muy importante el uso de, en este T2T, el uso de anti-TNF combinados o no con las drogas modificadoras de la enfermedad. Así que plantean como objetivo del trabajo evaluar la viabilidad de este T2T modificado para poder alcanzar la remisión o la baja actividad en las pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea que tengan deseos de concebir o que ya estén cursando un embarazo activo. Y tienen como endpoint secundario evaluar qué porcentaje de pacientes requieren el tratamiento con anti-TNF durante el embarazo y ver qué pasa con la actividad de la enfermedad si se suspende el anti-TNF durante la gestación. Bueno, el PRECARA es un estudio observacional prospectivo donde se enrolaron pacientes mujeres mayores de 18 años con diagnóstico de artritis reumatoidea que cumplan los criterios EULAR 2010 tenían que tener un DAS 28 PCR mayor a 3,2 y además deseos de concebir o un embarazo activo. En el trabajo lo dicen varias veces que prefieren ellos que los pacientes se enrolen antes de concebir pero que tengan un embarazo activo no los excluye del estudio. Ellos comienzan en el enrolamiento de los pacientes en abril del 2011 aproximadamente y tienen una fecha de finalización del trabajo en octubre o diciembre no, perdón septiembre del 2025 lo que hacen ahora es en julio del 2021 un primer análisis de los datos y lo que analizan son los que tienen los datos que tienen hasta octubre del 2020 una vez que el paciente les dice que quieren ser padres o que están cursando o que está cursando un embarazo se los se los deriva este consultorio de consejería preconcepcional para ser enrolados en el precara y planifican visitas previas a la gestación al menos tres meses antes durante la gestación una por trimestre y una fecha aproximada a las seis semanas a las doce o a las veintiséis y luego posterior al parto también los ven cada seis semanas y si esto sí es un criterio para que ingresen para ser evaluados en el estudio es que al menos tengan una visita postparto bueno el protocolo que se propone el protocolo de tratamiento que proponen en el precara es un T2T modificado según el embarazo qué respuesta tuvieron al tratamiento previo antes de quedar embarazado qué eventos adversos aparecieron durante toda la evolución de la enfermedad y según la preferencia del paciente y las drogas a utilizar son las aprobadas para el embarazo sulfasalacina hidroxicloroquina prednisona y ahí en la prednisona le ponen como una sugerencia de dosis máxima de 7,7 o su equivalente y la antitnf que ellos hacen referencia a que prefieren que se use certolizumab porque es el que está aprobado para usar antes, durante y después del embarazo y se les permitió a aquellas pacientes que ya eran usuarias de antitnf previos a quedar embarazada poder continuar con ese antitnf y se suspendieron según las recomendaciones eular para evaluar la actividad se utilizó el DAS 28 PCR se estratificaron según criterio celular y todos estos datos lo que hicieron fue compararlo con la cohorte PARA que es un estudio de referencia histórica los pacientes ingresaron y se estudiaron durante el 2000 y el 2010 también fue prospectivo observacional lo que ellos hicieron fue enrolar a pacientes a mujeres que estuvieran cursando un embarazo o que tuvieran deseos de tenerlo bastante similar al precar también se las vio antes durante y después del embarazo y se les daba tratamiento con lo que se recomendaba en esa época que era preferentemente no utilizar nada o sulfasana o corticoide o hidroxicloroquina en el análisis estadístico se consideró un valor menos de 0.05 y las diferencias en la actividad de la enfermedad a lo largo del tiempo entre ambas cortes se analizaron utilizando modelos lineales mixtos ya pasamos a los resultados como ven en el precar se enrolaron hasta octubre 184 pacientes de las cuales se obtuvieron 188 niños recién nacidos vivos había dos pares de gemelos en la corte para que es la corte histórica la más antigua se enrolaron 253 pacientes como ven las características demográficas son bastante similares a ambos grupos ahí señalé que el grupo para que es el más antiguo tiene más enfermedad erosiva con respecto al otro pero en lo demás es bastante similar en cuanto a los fármacos que se utilizaron en la corte más actual que es la precara lo voy a decir varias veces por ahí los canso se vio que solo el 6% de los pacientes no utilizaron ninguna droga durante el embarazo la sulfasalacina la hidroxi la prednisona y el sertolizumab fueron las drogas que demás se utilizaron en cuanto a la prednisona la dosis media fue de 5 miligramos día casi el 20% de las pacientes tuvieron que utilizar más de 7,5 de prednisona día en algún momento del embarazo y de esos 116 pacientes que no que recibieron drogas modificadoras de enfermedad el 30% tenía combinado hidroxicloroquina con sulfasalacina y corticoide y el 32% tenía combinado sulfasalacina con hidroxicloroquina en la corte más antigua en la corte histórica que es el para el 41% no utilizó nada durante el embarazo las más las drogas más prescriptas fue la sulfasalacina y la prednisona en el tercer trimestre el 25% usaba sulfasalacina un 3,2 la utilizaba combinada con hidroxicloroquina y el 36% con prednisona en cuanto a las dosis media de prednisona que se utilizó en estos pacientes fue de 7,5 bastante más alta que un poco más alta que en la corte más actual y el 70% debió utilizar una dosis mayor a 7,5 en algún momento del embarazo en este caso volvemos a la corte nueva a la más actual perdón pero en cuanto a los datos que tienen del uso de anti-ITNF como ven casi la mitad de los pacientes utilizó anti-ITNF durante el embarazo el más utilizado fue el Certolizumab 26 de estos de los pacientes que utilizaban anti-ITNF 26 lo interrumpieron durante el embarazo 17 de estos pacientes tuvo que utilizar corticoides en el tercer trimestre y 13 de ellos usuarios lo cambiaron a Certolizumab como ven en el tercer trimestre el 30% llegó a utilizar Certolizumab de este 30% 35% lo utilizaba combinado con Prednisona y un poco casi la mitad tenía asociado además al anti-ITNF la sulfasalacina e hidroxicloroquina en cuanto a la actividad de la enfermedad como ven en la corte antigua que es la que está en la letrita azul y en el cartelito azul antes de comenzar con el embarazo tenían un DAS 28 PCR de 3,7 que durante el tercer trimestre baja un poco a 3,35 y en el postparto sube siendo el pico mayor a las 12 semanas posparto que llega a 3,78 en cuanto a la corte más actual como ven en general la actividad fue bastante menor siempre se mantuvo estable no importa en qué momento del embarazo se estaba evaluando se vio que el 68 el 68% de los pacientes que habían comenzado en el embarazo con remisión y que este porcentaje subió en el tercer trimestre al 75% y los que tenían baja actividad subió del 76 al 90% también en el tercer trimestre y lo más importante me parece a mí que durante el postparto la remisión se mantuvo y no se reactivó como suele pasar o solemos ver en las artritis reumatoidea bueno en estos códigos en estas barritas lo que vemos es también una otra forma de graficar la actividad de la enfermedad según el DAS como ven en la corte que está marcada con los circulitos con rojito que es la más actual el porcentaje de pacientes que tenían baja actividad o que estaban en remisión era bastante más alto que en la corte más antigua y ahí al inicio en la primer barrita lo que se ve es el porcentaje de pacientes que estaban en remisión y que subió ascendió hasta el 90% en el tercer trimestre y que se mantuvo bastante estable durante el postparto si bien un 12% de los pacientes se reactivaron en el postparto el cambio no fue estadísticamente significativo en cuanto al uso de antitnf y la actividad de la enfermedad se compararon a la esto fue por supuesto en la corte más nueva en esta se compararon las usuarias de antitnf durante el embarazo y las que no lo utilizaban y no se no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre una y otra así que daba lo mismo en cuanto a la actividad no se veía ni beneficiada ni perjudicada con el uso de antitnf al menos en este análisis esto bueno es como un modo de resumen para quedarnos con las ideas principales del trabajo que me pareció que estaba bueno mencionarlo porque por ahí se tiran un montón de datos y que a veces nos quedan todos muy en claro en este 2T que se modificó según el embarazo se pudo alcanzar a un 90% de baja actividad en estos pacientes a pesar de haber ingresado el 70% con baja actividad o sea que es un objetivo que se puede lograr durante el embarazo el porcentaje si bien el porcentaje de prednisona fue bastante similar en ambas cohortes la dosis media en la actual en la en la en la corte más actual fue fue bastante menor y y que no no se encontraban diferencias significativas en la actividad de la enfermedad en aquellas pacientes que eran usuarios de antitnf y en las que no lo eran así que ellos concluyen que este estudio que evalúa este 2T modificado en pacientes embarazadas muestra que la baja actividad y la remisión es un objetivo alcanzable durante el embarazo y el ejemplo de eso es ese 90% que alcanza la baja actividad en el tercer trimestre muy bien Sofía muy bueno muy bueno hay alguien que quiera hacer alguna pregunta consulta quería preguntarte Sofía muy buena la presentación gracias no entiendo bien esto de T2T modificado primero no lo no lo llego a entender y por otro lado entiendo que seleccionaron pacientes activos porque históricamente siempre se dijo que el embarazo mejora la R aunque sabemos que hay un porcentaje no despreciable que sigue activo acá como una selección de gente que estaba activa en el embarazo puede ser un sesgo de selección eso que uno seleccione gente activa cuando sabemos que hay un amplio porcentaje que también se inactiva sin drogas en el embarazo entonces no me cerró bien el objetivo del estudio no sé lo que es el T2T modificado por un lado y también mezclaron gente que quería quedar embarazada y gente embarazada no sé el diseño no lo entiendo te quería preguntar un poco eso mezclaron el que quería quedar embarazada y el que se embarazó claro en realidad ellos plantean que de empezarlo antes la preferencia es que empezaran antes de concebir pero bueno que tampoco lo como es lo dejaban aparte para mí eso para mí eso sí era una de las debilidades del trabajo lo mismo que lo de que sean activas o sea hay un sesgo de selección obviamente la verdad que ellos no lo explican mucho a eso y en cuanto al T2T modificado lo que yo entendí es ir a el objetivo es de alcanzar la remisión durante el embarazo a pesar de estar activa con el uso usar más anti-TNF durante el embarazo creo que iba dirigido a eso en cuanto a la modificación no usar todas las drogas que estén disponibles como el metrotexato u otros biológicos para artritis sino que esté modificado al embarazo digamos hacer un un T2T pero con las drogas disponibles para el embarazo ese es el sentido de la interpretación que yo le di ¿por qué comparan una persona que se quiere embarazar con la que otra está embarazada? no, no, no o sea concebían el embarazo y y ahí ingresaban y eran analizados si no concebían el embarazo no lo no iban a estar en el estudio claro sí porque los controles que tenían que tener eran esos al menos una vez por trimestre y al menos uno por trimestre sí y al menos una vez posparto si no ya no ingresaban al trabajo digamos al análisis del estudio y el T2T era llegar al biológico iban escalonando el tratamiento sin embargo no hubo diferencia entre los que estaban no sí realmente eso como que no de hecho a las que les cambió a las las usuarias de anti-TNF que los suspendieron y les dieron otra medicación tampoco se les vio mucha diferencia así que no hacía mucha diferencia en usarlo o no eso me parece que fue como lo más lo que más me gustó digamos habría que ver qué es lo que van el resto de los análisis que van a hacer en el 2025 porque hay muchas cosas más las comorbilidades obstétricas que analizan esto es como un subanálisis que hacen solo de eso pero tiene un montón de variables a evaluar también la subfertilidad cuando alcanzan el embarazo cuánto es el tiempo de embarazo entre digamos que empiezan a buscar hasta hasta concebir o sea hay muchas más variables como mucho más amplio ahora hacen este análisis y nada más también entiendo que dentro del tritutario modificado utilizaron el DAS 28 de tres variables nomás por lo que vi ahí el DAS 28 PCR de tres variables saca el BAS del paciente me imagino que debe tener que ver para que otros tipos de dolores obstétricos no influyan claro sí porque durante yo también lo pensé a eso porque viste que en el embarazo tenés muchas más artragias astenia y algunas otras cosas que por ahí ahí lo entorpes un poco la verdad que en el trabajo no lo explican pero bueno y no hay entonces resultados de eventos adversos en los dos grupos si hubo una diferencia en otras cosas la verdad es que ahora no lo pusieron en el trabajo supongo que cuando lo finalicen un par de años van a poner porque está dentro de las variables de eventos adversos obstétricos por ahora tenían 188 nacidos vivos o sea que el 100% anduvo bien ninguno tuvo ninguna pérdida ningún aborto ni nada que eso me pareció como un poco medio raro que había dos pares de gemelos qué sé yo supongo que son bastantes años de análisis así que algún aborto tiene que haber seguro pero bueno ellos lo ponen así como que de 184 hubo 188 nacidos vivos Sofi tengo una pregunta ¿cómo estás? bueno me parece muy interesante el artículo yo tenía dos preguntas una que la hizo Fabi así que también me había quedado la duda de las pacientes que querían buscar embarazo y no había entendido bien si habían logrado el embarazo o no y la segunda pregunta es si hubo algún subanálisis en el estudio entre los pacientes que recibieron las distintas dimarts que si mal no recuerdo fueron sulfa y hidroxi si bien no hubo diferencias con biológicos si hubo alguna diferencia entre dimarts a ver si alguna fue más eficaz que la otra no tampoco dice nada hablo un poco del porcentaje que usó en combinación o en triple combinación con corticoide con antitenefe pero la verdad que es un subanálisis nada perfecto gracias nada de nada muy bien ¿alguna pregunta más? yo quería agregar algo que me pareció también interesante que usaron dosis de corticoides bastante elevadas durante un tiempo como mencionaste vos que también en un paciente sin embarazo tal vez no se los damos y buscamos otra herramienta para el C2T ¿no? sí sí hay que ver cuántos alcanzaron la remisión o sea cuánto hay que ver mejor el análisis final creo que va a tener un montón de datos re buenos aparte un montón de años van a tener una cantidad de embarazos bastante alto por lo que parece estos pacientes ¿cómo los seleccionaban? perdón no digo ¿cómo los seleccionaban? porque si estaban activos y había un consejo genético o sea ¿ya venían embarazados? ¿era un embarazo programado? ¿o cómo era el embarazo? ellos lo que siempre quieren lo que hacen mención en varias veces es que ellos querían que el paciente ingrese antes de concebir para darles para darles un consejo preconcepcional digamos no dice cuántos ingresaron preconcepcional ni cuántos ya ingresaron con el embarazo no lo dicen eso o sea la selección por ahí para mí ese es un sesgo de selección tremendo y ellos también lo nombran que la elección por ahí de los pacientes nada lo nombra como un posible sesgo también en la discusión pero bueno más que eso no dice yo coincido con con lo que dicen que la metodología del trabajo no concuerda por ahí con las conclusiones que terminan teniendo porque las cortes con las que compara que es la precara y la para que estaba previa tienen diferencias significativas ya basales entonces la comparación entre dos grupos que son de poblaciones distintas tal vez no sea la mejor estrategia pero entiendo que en este grupo de embarazadas que tal vez el N que uno maneja es mucho menor eso sea necesario para lograr conclusiones más extendidas digamos pero coincido que el trabajo va a estar bueno cuando tengamos las conclusiones finales en eventos finales porque uno sabe que las dosis de corticoides y la actividad de la enfermedad influyen no solo en el curso del embarazo sino también en el nacimiento pretérmino en bajo peso y en otras cosas que son este trabajo no se reportó tal cual y yo creo que la comparación con la corte previa tiene que ver con mostrar una diferencia en el tiempo sobre conductas previas y conductas actuales con respecto a la seguridad que uno tiene o que uno maneja al tratar pacientes embarazadas entonces lograba más porcentajes de remisión se logran ahora que lo que se lograban antes porque si ya la corte previa ya viene ya entra mal como grupo como corte histórica de comparación ya viene con malos con malos resultados entonces creo que muestra mucho de eso y estudios en embarazadas con tantas restricciones de número y qué sé yo no te queda otra por eso también está aceptada en el ANALS y demás como que no tiene mucha chance de hacer demasiadas cosas con población embarazada y me parece que es lo más rico del trabajo digamos limpiarnos un poco el miedo de usar estas drogas en el embarazo si bien sabemos que las podemos usar y saber que tenemos que lograr una baja actividad igual que los pacientes con AR no embarazadas porque tienen un montón de otros eventos que no consideramos basalmente y que uno piensa que tienen baja actividad y no hay un número despreciable que tiene alta actividad y que hay que tratarlo digamos sí yo creo que si hay algo que sacarle algo positivo al trabajo es eso ver que no hace muchos años atrás 10, 20 años atrás por ahí eran un poco más cautelosos con el tratamiento y esto como da usando la palabra usando el T2T por ahí como nada hacer hincapié en eso que hay un poco más de drogas y que por ahí si es necesario usar un antitnf dárselo y los corticodes creo que eso es algo positivo digamos para sacar de ahí como para aprender pero también sería incluir gente pacientes que estén baja o mínima actividad y ver cómo les va porque está bien usaron los antitnf pero no pudieron despetar lo de los corticoides o sea que es un T2T medio raro mantuvieron dosis relativamente altas o sea que seguían es como que seguir activo si dependés del corticoide sí, tal cual no sé creo que metodológicamente digamos sufre de algunos problemas pero de todas maneras creo que coincidirán que hacer un estudio presentar un estudio en embarazo es muy difícil como decía Rodrigo los que comenzamos haciendo reumatología hace muchos años apelábamos como decía Javi a la baja actividad durante el embarazo que el embarazo baje la actividad porque nosotros le sacábamos absolutamente todo la manteníamos con corticoides así que sí también llama la atención las curvas que mostra hasta el final la cinética del comportamiento del DAS o de la actividad que eran iguales en los que usaban antitnf los que no usaban eran exactamente iguales evidentemente o estaba cejado por corticoide o eran digamos cortes muy parecidas en sí pero bueno me parece muy enriquecedor el trabajo para vuelvo a decir nosotros no usábamos absolutamente nada durante el embarazo pero estamos usando biológicos así que bueno bienvenidos esos estudios también genial Sophie me encantó y si quieres presentamos el último trabajo ya estamos en 55 minutos así que vamos genial Jami estás por ahí para presentarlo estás ahí voy yo más vos creo que más vos bueno esperen que comparto pantalla estoy duplicado es una cosa que me me impresiona muy bien bueno este es un trabajo publicado en Turquía por un nombre que se llama Tulay Skars Ferteli se publicó también el pasado en el Clínica de Mercy Research es de la Universidad Turca de Sivas y es efectos de la educación en pacientes con actividad y disfunción sexual en mujeres con artritis esto es exclusivamente en mujeres ¿tienes tus cosas raras? perdón bueno ahí está la introducción habla de que las pacientes con artritis y disfunción sexual tienen también problemas emocionales no solo físicos que también pueden ser los causales de la disfunción sexual que las disfunciones sexuales discretas son lo mismo que habíamos contado en lo anterior la disparen el deseo de disminuir la excitación sexual la dificultad para empezar o mantener una actividad sexual para obtener un orgasmo y la baja frecuencia en la actividad sexual el 56% de las pacientes que ellos perdón de las diferentes trabajos ellos saben un 56% de mujeres que tienen dificultades para tener relaciones debido a dolor por artritis o por fatiga que esto es más común en mujeres que estas disfunciones sexuales afectan sus relaciones interpersonales incluidas sus relaciones maritales y llevándolas al divorcio que esto no es un tema tratado en la consulta médica ni un tema tratado en el matrimonio que ellos creen que la educación sexual es fundamental como parte de la educación que se le da a los pacientes en los otros aspectos de la vida y que debería también hacerse en parte sexual y ellos dicen que quieren que una enfermería debería ser la que trabaje cercanamente a estas pacientes y hablar de sexualidad con un rol de educadora y consejera no se olviden que estamos hablando de Turquía un país musulmán la población son mujeres entre 20 y 55 años con una artritis de más de 2 años de evolución una relación de al menos 2 años estable esto tiene que ver con el método que utilizan para valorar la sexualidad que es la escala de función sexual femenina que requiere un mínimo de 6 meses de actividad sexual que no tuvieran una cirugía de cabello ni de rodillas que no tuvieran una discapacidad física de clase funcional 4 o que no estuvieran en un cuadro de artritis y motodea o sea que tenían que no estar con un DAS elevado no lo aclaran a través del DAS pero dicen droga agudo que no fuera embarazada o puérpera que no haya estado en un programa de educación previo parecido que descarta la mayoría de las enfermedades con los limitantes y el uso de medicamentos como anticonceptivos orales antihipertensivos y antipilépticos es un estudio experimental perspectivo controlado utilizan para evaluar la defunción sexual el índice que les conté al inicio o sea la visita basal y luego en el mes de aplicada el método de educación el método de educación es una entrevista que la hace la enfermera como les contaba al medio de la evaluación médica de las funciones reumatológicas a través de un método que se llama el método plisit que es un método que se utiliza en otras enfermedades como cáncer ovario o enfermedades miélago miélago múltiple o esclerosis múltiple que lo que hacen es plisit significa una sigla que significa que primero la P y la L la P es que le piden permiso la L y la I es que le dan información limitada en función a su disfunción sexual asociada con su artritis no hablan de todas las disfunciones sexuales sino que hablan del tema en particular con la artritis dan consejos sobre este tema por ejemplo uso de óvulos en el caso de sedia vaginal uso de lubricantes posiciones en las cuales puede doler menos etcétera dan consejos que eso es la SS y la IT es el tratamiento intensivo que en caso de que nada de lo que están hablando en la charla esta en la entrevista la funcione la deriva en un especialista en sexología al finalizar la entrevista la enfermera tiene que evaluar que la paciente haya comprendido la información entrega un material educativo en papel al grupo de tratamiento y el otro grupo solamente hace la escala de función sexual femenina en basal no se le da ninguna información y la le da una cita de abnes bueno hacen un chisco y test en los resultados evaluan 103 sujetos iniciando que fueron 110 7 fueron descartados 51 van a ir a la rata de remuncia y 52 controles son todas pacientes con artritis tienen edad 49 años promedio 47% posmonopáusica 88% madocasa 53% analfabeta y 31% con educación primaria 100% casada y el 80% tenía 3 o más hijos con un promedio de enfermedad de 11 años en el 80% bueno acá en la tabla lo que vemos es que es lo que tenía en el primer registro y en el segundo registro de la escala de función sexual afectados y cómo se modificaba el grupo experimentado y el grupo control y lo que se ve es que tanto el excedo la excitación el dolor y el score total que estaban afectados en los grupos por igual luego de aplicar la educación mejora tanto en el deseo en la excitación el dolor y el score total estas son subdimensiones que tienen la escala el score total es la escala total del FSFI y después están estas subdivisiones que tenemos acá que son 6 cuando los comparamos con el pre y el post test acá se los marco por separado para que quede más evidente tanto en el deseo como en la excitación como en el dolor en el score total tienen una P significativa para el grupo de educación esto me pareció interesante porque si miramos a los pacientes cuando los dividimos con problemas sexuales y sin problemas sexuales en ambos grupos vemos que son similares al inicio los que tenían difusión sexual que eran alrededor del 66% y que después de la educación con problemas sexuales en el grupo experimental solo queda el 39% versus el 63% en el grupo control y el grupo control es como que se mantiene estable 65-63% en ambos test mientras que el grupo experimental después de la educación casi la mitad mejoró solamente con una entrevista educacional bueno acá terminó con la educación ellos dicen que la frecuencia de difusión similar que ellos obtuvieron es bastante similar a lo publicado que la falta de comunicación es bastante frecuente que la educación juega un rol importante también en otras patologías y que el método príncipe podría ser de utilidad para encarar la difusión sexual en la tristeza de la idea listo muy bien excelente provocador además gracias no es cierto bueno de vuelta a preguntas y si hay preguntas que quieran hacer sobre el trabajo pareció interesantísimo porcentaje de analfabetos altísimo llama la atención también ¿no? este y el tiempo de evolución de la enfermedad bastante bastante grande bastante aumentado no sé tienen alguna pregunta y aparte el hecho bueno de haberse hecho en Turquía una población fundamentalmente musulmana también llamar la atención que hayan hecho un grupo de intervención creo que es un que es un trabajo muy interesante ¿no? especialmente porque en el primer trabajo que presentó Yami yo iba a preguntar exactamente si específicamente si ella creía que una intervención podría podría mejorar y qué tipo de intervención en este caso utilizar el plícit pero creo que hay otras posibilidades ¿alguna pregunta que tenga el grupo? Yo voy a hacer un comentario de lo que dijiste vos si no preguntan nada es que justamente en base a este artículo y otro artículo un poco más antiguo acerca de la terapia física que no era un trabajo de perspectiva sino que fue un trabajo de corte en pacientes con artesfomateria que evaluaron cómo había influenciado en la sexualidad la terapia física pero no es que hicieron terapia física prospectiva evaluaron pre y post son los únicos dos trabajos que hay en la artesfomateria con perspectivos con algún tipo de intervención no sé si me escuchan sí, sí te escuchamos hay mucho para hacer hay mucho para preguntarse y la idea nuestra fue justamente desarrollar un trabajo perspectivo con dos intervenciones justamente relacionadas con estas una tiene que ver con una intervención de un sexólogo que va a hacer grupos de 10 pacientes en los que sobre todo va a hacer educación sexual y tratar alguna función específica pero más global no individual en cada paciente y otro grupo que va a hacer la terapia física y un grupo control con el cual no se le va a hacer ninguna de las 12 intervenciones para ver si en una población como la nuestra una población con mayor nivel educativo no es musulmana con otros tabúes diferentes también tiene algún sentido la educación ¿no? la terapia física obvio muy bien muy bien el trabajo que plantean ustedes Yami y Sofi es muy ambicioso está buenísimo por eso básicamente aparte lo quieren hacer en toda Sudamérica te cuento que ya están lo quiero que hacen internacionales no, además hay muy poco publicado y es como si intervención no hay nada la idea es hacer acá una especie de piloto y si da algo ya tengo contactados varios colegas en Sudamérica como para hacer un multinacional después yo creo que lo que tendrían generar después eso son materiales educativos para que después puedan ser validados y desparramados para usarlos en forma remota videos lo que sea para para que haya un acceso un poco más más informal y amplio a la información ¿no? Sí, sí claro totalmente bueno si tienen alguna pregunta sobre esto si no la invitamos a Sofi a dar un mensaje final ¿te parece Rodri? Sí, Sofi la dejamos ¿la dejamos? bueno porque no es más platense por eso bueno antes de antes de despedirnos quería invitarlos a formar parte del estudio del perdón del grupo de estudio GESAREA que es el de salud reproductiva que estamos coordinando con Sabri Porta así que bueno nada los invito a participar se pueden anotar por la página del azar vamos a estar presentando proyectos y rearmando un poco el grupo para hacer algo lindo los invito a todos a participar muy bien muy bien ya nos vamos a empezar a picotear un poco con con las invitaciones bueno gracias bueno y repetir también subirme a la ola de Sofi para los que quieran participar en el grupo de AR o en alguna comisión específica tenemos muchos trabajos ongoing de diferentes grupos justo hoy nos llegaron unos protocolos nuevos a la casilla de mail nuestro mail es gesar.ar arroba reumatología punto or punto ar si no la página lo encuentran y les mandamos los proyectos y este año bueno también estamos trabajando en la actualización de las guías así que como hay muchas cosas alrededor de la AR así que José te dejo a vos para que cierres muy bien eso está genial bueno este formaba parte de uno de los proyectos del grupo gesar AR que eran los ateneos bibliográficos queremos que como dije al principio sea un clásico a mí me gustó me parece que tuvo un poco la mística de los ateneos bibliográficos del hospital gracias por participar seguro que vamos a hacer muchos más en la próxima y recuerden que lo vamos a hacer todos los al lunes después el 11 de octubre es lunes también perfecto de excepción que confirma la regla exacto exacto muy bien muy bien bueno chicos salió muy lindo gracias a todos gracias a todos gracias Robert gracias Robert un beso chau chau